A escasos cinco días, el próximo domingo, los costarricenses iremos a elecciones. Democráticamente podremos elegir a la persona que retome el camino de generar riqueza, pero también de distribuirla de la mejor forma posible para generar equidad, solidaridad humana e igualación de derechos. Conozco a Luis Guillermo Solís. Sé que es la persona indicada y la que necesitamos los costarricenses en esta coyuntura. Para él, justicia social no es un decir de ahora, ha sido y es una norma de vida permanente. Es por ello que con mucho respeto les pido que con nuestro voto hagamos presidente de Costa Rica a Luis Guillermo Solís.